Dios todopoderoso, merecedor de alabanza, a ti te doy toda la gloria, la honra y el poder. Eres el dueño del oro y la plata, eres mi proveedor y el sustento diario de mi vida. En este día te entrego mis finanzas, la administración de mi casa y el control de mis bienes para que sean prosperados en tu santo nombre. Padre, corto toda miseria, déficit en mis finanzas, escasez de dinero en el nombre de Jesús y ciertamente declaro tu poder incomparable de transformar los momentos difíciles en momentos victoriosos. Declaro que las deudas que me agobian son canceladas por ti. También declaro que los cielos son abiertos sobre la economía de mi hogar y que las fuentes de trabajo no cesarán. Sobre todo, que los graneros serán llenos de tu bendición y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén.